Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy el señor YouTube Bueno, el día de hoy domingo continuamos con el capítulo 8 de este curso de cómo aprender a usar Camtasia En este caso les voy a enseñar el efecto de pantalla verde o también que se le llama Chroma Key Y bueno, ya les explico, vamos a importar unas imágenes Esta por ejemplo, y esta por ejemplo Como ven, bueno, esta es una imagen de un artista, ya saben quién es, no voy a decir el nombre Y bueno, vamos a importar un... ¿Qué les pareciera? Un... Un audio, el que sea, ¿no? Este por ejemplo lo voy a arrastrar aquí a la barra de tiempo Poniendo el audio así Bueno, voy a hacerlo más corto Voy a hacerlo por ahí así Más o menos, pues así Seguida, tenemos dos imágenes Una imagen tiene un fondo azul y negro Y esta imagen tiene un fondo de transparencia color naranja Cabe aclarar que para hacer este efecto Ambas imágenes pues tienen que estar bien equilibradas Si esta tuviera un fondo con colores alternos o diferente a esta Obviamente el efecto no se podría hacer Bien, vamos a hacer un más para un track Y aquí otro más para otro track Entonces, el audio queda en el track 1 Tenemos el track 2 y el track 3 Entonces, vamos a ver Vamos a poner... Bueno, aquí vamos a poner el fondo El fondo así Vale Y arriba vamos a poner la imagen del artista Y quedaría así Entonces, en la imagen del fondo La vamos a hacer completamente grande Para que pues se haga así, ¿no? Al tamaño de esto aquí Cubriéndola toda ¿Vale? Ahora, la imagen del artista Bueno, voy a hacerla así toda La imagen del artista Bueno, vamos a ver que quede ¿Qué les parece que quede? Pues... Así, ¿no? Bueno, más o menos así ¿Cómo vamos a hacer esto? Nos vamos a ir aquí donde dice More Y nos vamos a ir a Visual Propieties O Propiedades Visuales A ver A ver, espérenme porque... Ok Entonces, en la imagen del fondo Nos vamos a ir a Remover Color Siempre tiene que estar en este color verde Seleccionamos el gotero Y le damos un clic aquí Y ahí nos pone la transparencia ¿Ven? Que la transparencia Se hizo al momento Entonces Van ustedes a ver Que sería El efecto Quedaría Así Bueno, aquí todavía se marca un poquito El color naranja Pero más o menos quedó la transparencia Entonces Quedaría Así Y como ven Esto, bueno, tiene Obviamente aquí Entre las orillas Quedó un fondo todavía Como naranja Pero... Pero bueno En el fondo azul Como ven El fondo No importa el color Siempre y cuando El fondo Que esté captado No importa si es en un video O en una imagen Siempre tiene que estar Completamente bien enfocado ¿Vale? Y bueno Este sería el efecto En el Chroma Key O pantalla verde Así que nada Espero que les haya gustado el video No olviden darle like Compartirlo Y suscribirse Y activar las notificaciones De la campanita Para ver más de mis videos Yo soy el señor YouTube Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!